Hola chicos, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra actividad de vida y en esta oportunidad vamos a dibujar una sombrilla de playa, la que llevamos cuando vamos a ir a la playa para que no nos dé tanto sol, cuando estamos ya cansados de tanto sol, nos metemos debajo de la sombrilla y nos da un poquito de sopro. Para esta actividad vamos a necesitar una hoja blanca, un marcador y muchos colores. Bueno, entonces empecemos dibujando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un semicírculo. Un semicírculo es como si fuéramos a hacer un círculo pero no lo completamos. Este es un semicírculo. Después de hacer el semicírculo, en la parte de arriba le vamos a poner un rectángulo pequeñito, que sea en la mitad y luego vamos a llenar este semicírculo por la mitad con ondas que suben y bajan. Listo. Y ahora le vamos a hacer debajo en la mitad el palo que se entierra en la arena. Este es su palo. Y le vamos a completar aquí estas ondas con la onda que va detrás porque la sombrilla es redonda. Y estamos viendo la parte de adelante pero por detrás también hay sombrilla. Ahora vamos a ir llenando unas líneas que van hasta el centro. Y ahora vamos a poner en la parte de abajo de la sombrilla la arena. Y encima de la sombrilla vamos a hacer el sol. Un círculo con sus rayos. Y ahora vamos a empezar a colorear nuestra sombrilla. Cada uno de estos lados yo lo voy a colorear de un color diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues así nos quedó nuestra sombrilla de la playa. Encima de la sombrilla están la gaviota y el sol. Y debajo de la sombrilla están las estrellitas de mar. Espero que les haya gustado mucho este dibujo. A mi me encantó. Dios los bendiga. Los amo mucho. ¡Bye!